Comenzamos con lo más destacado. Lamentablemente fue una mañana complicada para el tránsito especialmente sobre la US41. Cinco autos chocaron e inmovilizaron todo el tránsito a la altura de Hill Avenue hasta Winkler Avenue. Las razones del accidente están siendo investigadas por la oficina de la Albuasil del Condado Lee. Entre los vehículos que colisionaron se encontraba una van, una SUV y otros tres autos particulares. Testigos indicaron que uno de los carros frenó mientras los demás no pudieron hacerlo, lo que provocó el choque en cadena. No hubo heridos de consideración y la totalidad de los carriles fueron abiertos a los conductores luego de una hora de remoción de restos y vehículos dañados.